Danza Kuduro Que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro, balanza que es una locura Kuduro 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 Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Quien puede no más la fuerza Oyo, 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 oyo No te canse ahora, Kuduro Vamos danzar Kuduro Oyo, 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 oyo Se llama Kuduro Kuduro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!